Jesús, al verlo, andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, bien, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en la barca se acostumbraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esta frase desde nuestro corazón, sálvame, Señor, de no creer que hay una vida después de esta tierra. Sálvame, Señor, de no creer en tu reino y en tu resurrección. Sálvame, Señor, de pensar que el final de nuestra historia es la tumba y no tu reino. Día a día, nosotros nos sacamos también al momento de nuestra muerte y también del encuentro con el Señor Dios, donde por fin hallaremos a todos nuestros seres queridos y amados que ya gozan de su presencia, tal y como lo es, con la persona de nuestro amigo Pedro Infante. Por eso, esta celebración eucarística debe ser para nosotros una congregación de súplica, de alabanza, de esperanza en la resurrección. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, porque se metaste a tu iglesia en la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de la santidad y anunciara a todos tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo todos juntos. Decimos, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, cuente de toda la santidad, tenga la bondad de los niñas. Por eso, te pedimos a ti que dices perdones con la emoción de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en mi cuerpo. Y la sangre, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, la tabla de cena tomó en años y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome, tómeme y bébame, todo se lleve, porque este es el calles de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pedagos. Háganes en conmemoración mía. Yo también, de uno a su pedagos, a pedir por su palabra, por el descanso eterno de él. Podemos decir que Pedro es hijo predilecto de Puerto Rico. Él, aquí, dejó mucho legado. No solamente esta parroquia, que seguramente para él es muy importante, muy especial, sino la gente que en el tiempo en que él se desacordió, que lo conocieron, que supieron de él. Seguramente, seguramente esa gente, que también ya no será de la presencia de Dios, lo adoptaron como hijo predilecto de Dios humano. Por eso, adoramos al Señor. Y lo que les decía, se trata. El ser humano trasciende por todas las obras que le traen. Su música, sus películas, y sobre todo, el trato tan generoso, tan cálido, tan sencillo con la gente. Eso es una característica inmortaliza. Por eso, quisiera que, por mí mismo, juntando sus manos en acción de oración, digamos la siguiente invocación por él. Señor Dios, píjame a los justos, píjame a los justos, que nos han venido, que nos han venido, por la muerte de tu Hijo, que reciben como un mal, anunciando que, que creyó, en el misterio, en nuestra resurrección. Conceder al alzado, con los gozos, en la vida eterna, que nos venimos, a ti que eres reina, por los cielos y los siglos. Amén. 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 Gracias. Gracias.